Y estoy emocionadísimo porque yo soy aficionado, bueno, soy aficionado número uno del equipo de los LA Kings. Y hoy tenemos a dos leyendas. Recibamos a Daryl Evans y Kyle Calder. ¡Ahí voy! ¡Go, Kings! ¡Go! ¡Go, Kings! ¡Amigos! ¡Claro! ¡Mucho gusto! ¡Gracias! ¡Amigos! ¡Cyle! ¡Mucho gusto con el corte! ¡Muy bien! ¡Por favor! ¡Muy bien! Oye, ¿cómo suena la forra? ¡Go, Kings! ¡Go! ¡Go, Kings! ¡Go! ¡Go, Kings! ¡Go! ¡Go, Kings! ¡Go! Bienvenidos a Noche a Suplatanito. ¡Qué emoción estas dos grandes leyendas! I am wonderful. How are you tonight? It's great to be here. Yo, te voy a decir algo. Estoy muy emocionado de conocerte porque te admiro como jugador, pero, híjole, tenía muchas ganas de ver tus trajes en vivo y a todo color porque soy amante de los trajes y siempre veo tus trajes, me encantan. I love what you got on tonight as well. Don't leave that hanging around, you might lose it. Luego cambiamos. Oye, ¿siempre te has sentido así? Elegante, fino, distinguido, diferente. Yeah, you know, I like different things. You know, everybody, there's a lot of nice suits and things like that out there, but I like to go to the actual fabric store and take a look around and you get material that's sometimes made out of curtains or some things are made out of a carpet or something like that. You just never know what you're going to end up wearing. I'll put it on my back and I'll go out and people will say, hey, that's cool. No, ve la cantidad de trajes que tiene. Yeah, increíble. Yeah, I think the big thing is, you know, when you look at the different events, like, you know, you got St. Patrick's Day there and then the other one, Pride Night and things like that. Every day there's some type of an event going on. And Staples Center does a great job along with the Kings. We have each game kind of dedicated, you know, like Chinese Heritage Night or something like that. Valentine's Day, Christmas, any holiday you can make a suit for. And I love putting it on. It's great. Felicidades porque me gusta tu estilo. Thank you. Thank you. Right. Oye, en cambio, Kyle, digo, otro de mis heres de LA Kings. Hey, güey. Oye, a mí también me gusta tu estilo, pero es más casual, ¿no? Tú no te complicas tanto. Yeah, no, it's very complicated. I'm very easy. I have four boys that all play hockey. I have a daughter, so I let them do all the dressing up and I just kind of guide them everywhere. Joke, ¿tos tus hijos? My four boys play hockey. Yep, four boys play hockey. My daughter skates all the time. No, no, no. I'm busy with that. Oye, les voy a decir algo. Para mí es muy importante que esta noche estén aquí en Noches con Platanito porque este programa, pues más que nada lo ve la gente latina. Yo soy aficionado de ir a LA Kings a verlos jugar en el Staples Center. No hay tanto latino. Entonces, hoy es un día importantísimo para decirle a los latinos que tienen que ir a ver los juegos. ¿Qué consejo les das o por qué tienen que ir a ver un partido de hockey? Bueno, I think when you look at hockey, hockey's probably the most addicting sport out there. I think anybody that can get to watch the game live gets caught on real quick. And then the kids, they want to play the game. They want to see, they want to try to do what the players are doing on the ice. And right now, the message for the NHL is hockey is for everyone. So we're trying to take the game of hockey into all communities all over the city of Los Angeles, all over California, basically all over the world. We went to China a couple of years ago to spread the game out over there. So we're looking forward to getting as many sticks in kids' hands here in the Los Angeles area as we possibly can. ¡Mamá! ¡Qué padre! Tú, yo te recuerdo, fuiste muy tranquilo, pero tú eras pelleonero, ¿no? Pero pelleonero, le entrabas durísimo, Kale. Ah, a little bit of a fighter. ¡Ah, sí! ¡Un poquito! ¡Vean estos plaitos! You know, it's a big part of the game, you know. You go out with your buddies, you know, one time maybe I'll have to fight Darrell, you know. But after the game, it's all over. We have a beer together and we're good to go. And then at the end of the day, hey, let's go. That's it. ¡Oh, padrísimo! ¡Awesome! Oye, es emocionante, de verdad. A toda la gente que nos está viendo, vayan a un partido de LA Kings, es emocionante. Los fans, ¿qué tal se ponen? ¿Has ever skated? ¡Miley! ¡Miley! ¡Bienvenido, Bayley! ¡Bayley! 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 Oye, parte importantísima, Bayley en un partido de junta. Absolutely, anytime he brings the energy, you know, you walk into Staples Center, you see him, the kids see him, everywhere they go, like you said, the YMCA, he's everywhere, everywhere. And the kids absolutely love him, people love his energy, he gets everybody going, gets everybody excited, and he's a big part of everything going on. ¡Esto! ¡Woohoo! ¿Sabes qué? Si ya hasta me están dando ganas de echarme un hockey con ustedes. All right, let's do it. Pero vamos a hacerlo diferente, aquí no tenemos hielo porque hace calor, lo vamos a hacer sobrepasos. ¿Se avientan o no? Make sure you put your cup on, you know what I mean. No, y claro, claro, con qué trago, con qué cubrírmelos. Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse, compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno, y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!